Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el Kingdom Hearts, en una zona de alto riesgo. Yo estoy ya muy cagado. Fijaros, estoy cagado. Que a Donald... No, el equipo no. Objetos. ¿Sabéis que nunca le doy nada a Goofy y a Donald? Porque se lo car... Pues es que... Es que son unos brutos, o sea. Cogen y empiezan a gastar pociones a muerte. Pues mira. A tope de pociones, los dos. Y yo me he puesto dos omnipociones, dos éters, un omniéter y una ultra poción, ¿vale? Ahora va a venir un jefecillo bastante interesante. Ya lo sabéis, de sobras. Así que bueno, me he puesto estas habilidades, ¿vale? Os hago así un poco por encima para que veáis lo que llevo. Con Donald llevo pues todo menos PM e invocación y con Goofy todo menos más premios y regalo de PM. Porque tampoco me interesa que Goofy se quede sin magia. Y la condición... No, condición no, configuración. Donald. Espera, espera, espera. A ver. Donald, Donald. Objetos de vitalidad, normal. Que los vayan usando, macho. Que los vayan usando porque nos va a hacer falta. Goofy, normal. Y de apoyo, normal. Acción de apoyo, normal. Y ataques especiales, a veces. O normal. Normal, va. En este combate, sí. Y esto, tú también. Magia de defensa, normal. Y avanzadas, normal. Y yo pues voy a llevar piro. Voy a llevar piro. Es que no sé ni qué llevar. No sé ni qué llevar de lo cagado que estoy. Hechizos. No sé si se le puede parar a un jefe. No estoy seguro, eh. Si se le puede parar. Voy a probarlo. ¿Por qué no? Y aparte, me voy a poner el aero. Y ya está. Así que nada. Desearme suerte. Y vamos a por ello. ¡Kairi! 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 Open your eyes! It's no use. That girl has lost her heart. She cannot wake up. What? You. You're not Riku. The keyhole cannot be completed. So long as the last princess of heart still sleeps. The princess? Kairi's a princess? Yes. And without her power, the keyhole will remain incomplete. It is time she awakened. Whoever you are, let Riku go. Give him back his heart. But first, you must give the princess back her heart. Don't you see yet? The princess's heart is responding. It has been there all along. Kairi's heart rests within you. Kairi... Kairi's inside me? I know all that there is to know. Tell me... Who are you? It is I, Ansem. The Seeker of Darkness. So, I shall release you now, princess. Complete the keyhole with your power. Open the door. Lead me into everlasting darkness. Sora! Forget it. There's no way you're taking the heart of Kairi's heart. No way you're taking the heart of Kairi's heart. Come on! Take it! Come on! Come on! I am cagado. Oh, no! No me hagas eso, por favor. Uf! Uf! No! Da igual, dale si... Dale a todos. Necesito a Ether. Vale, 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 vale. Si planeamos, no me da. Uy, por favor, deja de moverte. Deja de moverte. Que te dejes de mover, coño, te he dicho. Uf, mirad la vida que le queda, mirad la vida. Ey, ¿se le doy un paro? Uy, uy. A ver, paro, 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 paro. No, no funciona el paro. Vale. Hay que atacar justo ahora, tío. Es que esta parte ya es muy difícil. Es que, joder. Uf, vámonos. ¡Riku! ¡Siri, Siri, mira! ¡Oh, la keyhole! ¡Siri, Siri, 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 Siri! ¡No va a funcionar! ¡No va a funcionar! ¡Adiós te cerrar! ¡No va a funcionar! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que estás correcto. Si pudiéramos liberar tu corazón... Pero... Pero ¿cómo? Una cifra que libera los corazones... Me pregunto... ¿Sora? ¡Sora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soirir! 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 Sora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ...¿Falliendo... 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 ¡Fall 있어서 por la gente?! Sorra.... ¿Estás en el cuerpo? ¡No! So, ¡p Reg Stra listed! Princesa está segura. Usted ha servido su propósito, pero ahora es terminado. ¡Dónde vamos! ¿Crees que podemos dejarlo de nosotros mismos? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No me voy a usar para esto! ¡Riku! ¡Tienes que correr! ¡Los Harlas vienen! ¡No! 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 ¿Qué tal la caja? ¡Los los pies! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! I told you before, I'm not leaving without Belle. Now go! The heartless are coming. Alright, let's get out of here. Tell me what happened. So the darkness is flowing out of that keyhole. No wonder there are more and more heartless everywhere. The only way to stop them is... Seal the keyhole, right? Maybe. But no one knows what will happen once it's sealed. Well, we can't just stay here. We have to do something. I've got a friend back there. That's right. You have one more friend to worry about. Riku's keyblade must have been born of the captive princess's hearts. Just like that keyhole you saw. Of course, without Kairi's heart, it remained incomplete. Once that keyblade was destroyed, the princess's hearts should have been freed. Don't worry, Sora. If anyone can save your friend, you can. I'll be back to the castle to investigate a little bit what is there, right? But for this video, we'll leave it because this video was exclusively for Riku One Sem. So, I hope you liked this video, as always, I'll tell you. And we'll see you in the next one. Un abrazo and until the next one. Ciao!